Los mejores cantantes masculinos en inglés. Boy George Egg. 61 años. Elton John. 76 años. Rick Astley. 57 años. Bruce Springsteen. 73 años. Morten Arquette. 63 años. Michael Steyer. 63 años. Vanilla y C. 55 años. Bobby Kimball. 76 años. Sting. 71 años. John Bonfoby. 61 años. Asfrosi. Asfrosi. 61 años. Steven Tyler. Oliver. 75 años. Will Smith. 55 años. Bill Collins. 62 años. Brian Johnson. 75 años. inda de diaphragm. La gente. El. ¿Sabes? ¿Sabes? 2021. Gracias.